Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. A tan solo un día de cumplir sus 94 años, Violeta Barrios de Chamorro, conocida cariñosamente en Nicaragua como Doña Violeta, llegó a su segundo exilio en Costa Rica, país donde probablemente vivirá sus últimos días. Tengo la inmensa satisfacción que he cumplido con el sueño de Pedro Joaquín Chamorro, que Nicaragua volviera a ser república. En 1957, quien fue la presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1997, huyó a Costa Rica. Su marido, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, un reconocido periodista que posteriormente se convirtió en mártir de las libertades públicas, era la piedra en el zapato de la dictadura de los Somoza y por ello, como pareja, decidieron salir de Nicaragua. Se refugiaron en el país vecino por dos años junto a sus cuatro hijos, Pedro Joaquín, Cristiana, Claudia y Carlos Fernando. A su regreso se la pasó de visita de cárcel en cárcel. Su marido, el blanco de los Somoza, fue apresado al menos en cinco ocasiones y doña Violeta, que sabía que su esposo era víctima de torturas, nunca dejó de ir a verlo pese a los malos tratos que enfrentaba. La dictadura no pararía hasta aniquilar al periodista. Y así fue. El 10 de enero de 1978 asesinaron a Pedro Joaquín. Tres tiros de escopeta calibre 12 apagaron su vida y así doña Violeta dejó de ser una ama de casa y se volvió una luchadora política, a como ella misma declaró. La viuda de Chamorro pasó a encabezar la lucha de Pedro Joaquín y acusó directamente a la dictadura de Somoza por el asesinato de su marido, al tiempo que inició una campaña por los derechos de los nicaragüenses y demandaba justicia por los asesinatos del régimen. Tenía aquí, pero yo lo digo aquí, grabado en su cabeza, en su corazón, que lo iban a matar también. Así. Y a mí me lo decían ahí en la cama, me van a matar y hasta lloraba. Así. En 1979, antes del triunfo de la revolución popular sandinista, regresó a Costa Rica a acompañar a su hija, que ya estaba exiliada en esa nación. Estaba en San José cuando aquella rebelión armada derrotó a la dinastía de los 40 años. Doña Violeta pasó a formar parte de la Junta de Gobierno Provisional. Un par de años después volvió a Nicaragua, ya distanciada del FSLN, y su persona se convirtió en un emblema. Llegó a ser la presidenta de la prensa, el diario de su familia que sufrió los embates de la dictadura somocista al punto de ser bombardeada. Doña Violeta cumplió con su objetivo y resucitó el medio de comunicación. Pero en 1989, y en medio de una guerra civil, su nombre volvió a resonar. Violeta Barrios sería la líder de la oposición para enfrentar a la primera dictadura de Daniel Ortega. Nicaragua sufría por una guerra con la contra, un bloqueo económico, un servicio militar obligatorio y una crisis casi total. Los nicaragüenses clamaban por la paz. Violeta para presidente. Si los partidos no la ponen, el pueblo y su juventud la imponen, decía una de las primeras pintas que acompañaban su posterior candidatura. Así inició la carrera política de la que sería la primera presidenta de Nicaragua, encabezando la alianza Unión Nacional Opositora. Mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, sintió que tenía que cumplir una misión y aceptó y le dijo sí a Nicaragua cuando la UNO le propuso ser su candidata. Esa mujer campechana recorrió casi todos los departamentos del país pidiendo el voto a los nicaragüenses. Siempre vestida de blanco impoluto y con su promesa de paz, le logró arrebatar la presidencia a Ortega, que se vendía como el gallo en Navajado. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. En la madrugada del 26 de febrero de 1990 se anunciaba el triunfo de doña Violeta. La Caudillo Sandinista apenas logró un 40%. Era un resultado impredecible. Las encuestas también fallaron y los nicaragüenses, en silencio y con miedo, votaron por la paz, contra la guerra, contra la miseria y contra el temible servicio militar obligatorio del sandinismo. Hoy, doña Violeta cumple 94 años, edad a la que llega frente a un nuevo exilio. Ayer salió del país vía aérea y fue trasladada a Costa Rica, informó la familia Chamorro Barrios. La familia y personal especializado cuidará de su salud. La exmandataria, en octubre de 2018, sufrió un accidente cerebrovascular que le ha puesto su salud en una condición de extrema fragilidad. He tratado de cumplir con todo mi corazón y en Teresa el mandato que recibí. Por lo que no puedo cumplir y por lo que me equivoqué, les pido perdón. En este segundo exilio, doña Violeta podrá recibir los cuidados de parte de sus hijos, quienes ya estaban desterrados y desnacionalizados por aquel tirano que no olvida la afrenta que la señora que vestía de blanco le hizo pasar en las urnas aquel 25 de febrero de 1990. De los cuatro hijos de la expresidenta, solo Claudia permanecía en Nicaragua. Pedro Joaquín y Cristiana fueron desterrados en febrero pasado por el régimen de Ortega, quien además los tuvo en calidad de presos políticos por más de año y medio. Los dos habían expresado su interés de luchar por la presidencia del país y disputársela al propio Ortega. Y en el caso de Carlos Fernando, se encuentra exiliado desde junio del 2021. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Violeta Barrios de Chamorro, la expresidenta de Nicaragua que humilló a Daniel Ortega en las urnas en 1990, vive ahora su segundo exilio. Marlin Balmaceda conversó con familiares de la expresidenta, exmiembros del FSLN y defensores de derechos humanos, quienes nos contarán sobre el legado de la exmandataria, la guerra de Ortega contra los chamorros y la crueldad que vive doña violeta a sus 94 años. Ni siquiera puede haber Nicaragua sin libertad, porque el alma y la razón de ser de Nicaragua es la libertad. La noticia se esparcía como pólvora. El 17 de octubre de 2023, Violeta Barrios de Chamorro era trasladada de Nicaragua hacia Costa Rica. El régimen permitió su salida vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de Managua. En un comunicado firmado por la familia Chamorro Barrios, informaron que doña Violeta se establecería en San José y que su salida de Nicaragua se había dado sin ningún contratiempo. En septiembre de 2018, la exmandataria sufrió un accidente cerebrovascular, lo que demandó una mayor atención médica y del cuido de su familia, la que tras la persecución en su contra se vio obligada a mantenerse distante. Ahora, en este exilio, los hijos de la expresidenta podrán estar cerca y cuidar mejor de la señora que le devolvió la paz a Nicaragua y que evitó la muerte casi segura de miles de jóvenes. Así lo explica su sobrino, el opositor y exprisionero político Juan Sebastián Chamorro. La salida de doña Violeta tiene un carácter y un objetivo meramente humanitario, ya que por la crueldad de Ortega, sus hijos, Carlos, Cristiana y Pedro Joaquín están fuera del país y era bastante difícil mantener en una sola persona, en Claudia, la atención médica de ella. Entonces, de alguna manera, para que pueda estar más cerca de sus hijos en Costa Rica, es que se traslada hacia este país. En 1990, Barrios de Chamorro encabezó una coalición de partidos políticos conocida como La Uno, que desafió el poder a Daniel Ortega en el primer periodo de la dictadura sandinista y lo derrotó. La libertad no permitirá nunca una patria aburrida de títeres que piensan todos de lo mismo, sino una patria llena de iniciativas y pluralistas que respeten todas sus creencias y opiniones. Para la historiadora Dora María Telles, la salida de doña Violeta es lamentable, tomando como referencia que por su condición de salud debió atenderse en Nicaragua y al lado de sus familiares, quienes están fuera de su país debido a la represión de los Ortega Murillo. Telles califica este traslado como un exilio más para la familia Chamorro Barrios. En realidad es una enorme desgracia que la expresidenta Violeta Chamorro haya tenido que abandonar el país en una condición de enfermedad tan difícil y grave en la que se encuentra, que es un exilio más, en realidad, es un exilio más provocado por los Ortega Murillo, que en este caso es una persona que tiene una condición de enfermedad sumamente grave desde el 2018, pero que ha tenido que ser sacada del país porque todos sus hijos han sido perseguidos o encarcelados, dos de ellos, y sometidos a persecución por el resto. En el caso de Carlos Fernando, además le han confiscado su casa, sus medios de comunicación, etc. El abogado Braulio Abarca habló con Ahora desde Costa Rica. El defensor del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más ve como una ventaja que la expresidenta esté en San José, porque de esa forma tendrá garantizada su atención médica y no como han padecido otros familiares de opositores, como Josefina Burdián, que le bloquearon la salida de Nicaragua pese al cáncer que padecía. El traslado de la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, fue una noticia sorpresiva, sin embargo que nos llena también de esperanza y de recuerdo que fue la mujer que llevó a Nicaragua la paz, que reconstruyó parte del tejido social en Nicaragua, que logró finalizar una guerra que llevaba años y años de existir en el país. Esto representa que Doña Violeta se encuentra en un país libre, en un país democrático, que se puede realizar cualquier intervención médica necesaria de urgencia para poder salvaguardar su vida y integridad. Ella representó y continúa representando la democracia, la paz y la dignidad de una Nicaragua que aún está dolida debido a la represión, de una Nicaragua que aún sufre, que aún llora a las personas que fueron asesinadas en abril de 2018 y que continúa exigiendo la liberación inmediata de todas las personas presas políticas. Mi gobierno ha sido bautizado por esa libertad y ese respeto. Estoy aquí porque la inmensa mayoría popular quería eso. Violeta Barrios es la viuda del héroe nacional y mártir de las libertades públicas Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, periodista y director del diario La Prensa, actualmente confiscado por la dictadura. Pedro Joaquín fue asesinado por la dictadura somocista en 1978. Pasaron los años y Doña Violeta ganó terreno en el ámbito político. En 1989 la eligieron como la cabeza de la Unión Nacional Opositora. Un año después, el 25 de febrero de 1990, Doña Violeta dejó una imagen para la historia. Daniel Ortega lloraba al saberse perdedor en los comicios y, por supuesto, desplazado del poder. A la luz de esta figura de Ortega y todas las violaciones a las libertades públicas que ella ayudó mucho a restablecer, su figura está siendo enaltecida. Particularmente su trabajo en la reconciliación nacional, la pacificación, volver a poner a Nicaragua en el concierto a las naciones, su reconocimiento internacional, haber hecho un ajuste estructural de enormes dimensiones, transformar una economía estatizada, una economía de mercado, empezar a hacer crecer por primera vez después de una década la economía que empieza a recobrar algún tipo de actividad en 1994. Y en su momento fue seriamente criticada por mantener a Humberto Ortega en el ejército. Obviamente habían razones prácticas para que ella las tuvo que asumir. La primera mujer presidenta de Nicaragua y de Latinoamérica gobernó bajo asonadas y revueltas encabezadas por los sandinistas, dirigidos por Ortega, pero terminó su periodo y entregó el poder el 10 de enero de 1997. Esa derrota, el caudillo sandinista no se la perdonó. Y con su retorno al poder en 2007, no ha frenado su saña contra los Chamorro Barrios. ¿Quién sabe cuáles son las razones profundas por las cuales los Ortega murió y ama a la familia Chagorro Barrios? Pero evidentemente una de las razones más importantes es porque han hecho oposición a la dictadura y esa oposición es la que no toleran, ¿verdad? Los Ortega murió y obviamente en la figura la doña Violeta representa para Daniel Ortega pues su propia derrota. Por eso es que reaccionaron también tan violentamente contra Cristiana cuando Cristiana se lanzó de precandidata presidencial en el 2021 y que terminaron reduciéndola a casa por cárcel, ¿verdad? Hasta que fue deportada junto con el resto del grupo de nosotros en febrero de este año. Pero bueno, es una hazaña total, ¿verdad? Entonces yo sí creo que tiene que ver mucho con el hecho de que sean opositores consecuentes de cada uno desde su perspectiva pero opositores a la dictadura de los Ortega murió y que cuentan con el legado de Pedro Joaquín y Doña Violeta que son legados de lucha por libertades públicas y por democracia. Eso me parece que les parece intolerable a los Ortega murió. Ortega y su familia detestan obviamente a la familia Chagorro por un resentimiento en muchos años. En particular creo yo de que la derrota electoral de 1990 generó un enorme odio y resentimiento de parte de Ortega a la familia. Así que eso explicaría la hazaña. Yo creo de que para Ortega era un problema pues tener ahí en Nicaragua a cualquier persona que represente algún nivel de oposición. Entonces en ese sentido creo que ellos permitieron la salida de ella como permite y fomenta la salida y el destierro de todas las personas que se le oponen. Existe la hazaña en contra de la familia Chagorro Barrios porque la dictadura sabe que representan un pilar fundamental para la sociedad nicaragüense. Recordar cómo Doña Violeta llegó al poder y liberar Nicaragua de la dictadura, de la primera dictadura de Daniel Ortega, pero también reconocer que Pedro Joaquín Chamorro, el mártir de las libertades públicas, es una figura que representa eso mismo, la libertad de expresión y prensa. Recordemos que en Nicaragua la familia Chamorro ha estado al frente por muchos años, del diario La Prensa, que es el más antiguo en el país, pero también de otros medios de comunicación como Confidencial, por ejemplo, como esta semana, esta noche, y que también son parte del legado que ha dejado sus padres. Al regresar abordamos desde la perspectiva de nuestros entrevistados las razones por las cuales los Ortega Murillo habrían dejado salir a Doña Violeta de Nicaragua. Ya volvemos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Nicaragüense, yo te propongo educación libre para nuestros jóvenes. Además de sacrificar a la juventud en la guerra e impedirle su formación, los andinistas han sido incapaces de mejorar la educación de Nicaragua. Mi gobierno va a abolir de inmediato el servicio militar obligatorio y va a revertir el militarismo actual para permitirle al joven nicaragüense su educación libre. Juntos tenemos que lograr el cambio. Hoy nos enfocamos en Doña Violeta, quien este miércoles cumple 94 años y que enfrenta por segunda vez un exilio, según señalan nuestros entrevistados. Su salida de Nicaragua se efectuó ayer, pero para los opositores, esta autorización responde a una necesidad del régimen de desterrar a una figura política que representa la unidad del país. Sí, es un enorme alivio para la familia poder estar con su, para los hijos, para los nietos, poder estar con su madre. Yo creo que es una enorme compañía para Doña Violeta. Pero también, pues desde la perspectiva del régimen, es una situación que los alivia, porque yo creo que ellos siempre han tenido el temor de que Doña Violeta provoque, verdad, unas movilizaciones como las que provocó el asesinato de Pedro Joaquín. Ellos han tenido un cerco tendido en torno a la expresidenta Chamorro y ese cerco pues se extendió a todos sus hijos. Pues en el caso de la ocupación de la casa de Cristiana también fueron ocupadas las cuentas con las que se sostenía el expresidente Chamorro. Es decir, estamos aquí frente a otras consecuencias de la persecución de los Ortega que hubiera murido, ¿verdad? Que llega a extremos absolutamente brutales y límites. Ya a una avanzada edad de 94 años, que la expresidenta Violeta Verde Chamorro muriera de Nicaragua efectivamente hubiera representado una noticia tan grande que hubiera generado el desplazamiento hacia su honra fúnebre de miles y miles de nicaragüenses que hubiesen querido acompañar a la expresidenta Violeta Verde Chamorro. Entonces me parece que la dictadura de Nicaragua quería evitar esta situación. Con la salida de Doña Violeta de Nicaragua, el régimen se quita de encima en un futuro la obligación de tener que rendirle honores como exjefa de Estado y también se despoja de las críticas que sin duda le lloverían por bloquear la entrada de tres de sus hijos cuando la exmandataria fallezca. Tengo la inmensa satisfacción que he cumplido con el sueño de Pedro Joaquín Chamorro que Nicaragua volviera a ser república. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este miércoles. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Puede dejar su contribución en www.articulos66.com pleca donar. También usted puede informarse las 24 horas del día en todas las redes sociales de Artículo 66. Soy Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.